Hay que decir que la Oficina de Atención Permanente en la Ciudad de Santiago ratificó la medida de coerción al señor Josef Fran Agramonte, quien presuntamente había asesinado al señor Venancio Rodríguez en San José de las Matas. La magistrada decidió en esta revisión obligatoria ratificar la prisión preventiva para que entonces pase a la segunda fase que sería ya la audiencia preliminar. La decisión ratificaron la medida, la defensa no vino bien preparada, ni siquiera para hacer su ponencia, mucho menos con las pruebas del lugar. Vinieron con unos documentitos que lo hicieron por ahí en un centro de internet, el tribunal muy astuto y la fiscalía sin hablar de nosotros. Nos dimos cuenta de una vez y obviamente se hizo lo único que se tenía que hacer. No me siento feliz con la decisión de la magistrada. ¿Estamos hablando de qué caso para recordar? El caso de Venancio Rodríguez. ¿Tu padre? Mi padre. ¿Eso fue cuando y dónde fue que lo mataron? Eso fue aquí en San José de la Matas. ¿Lo mataron? Lo mataron. ¿Y entonces tú estás conforme con esto? Estoy conforme. Cerrado.